¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirá vos, hay un montón de versiones, pero bueno, lo dejamos para otro día, ya fue, me cansé. Con todo gusto. Perfecto. Contanos de qué historia vamos a hablar hoy. Bueno, andamos con ganas de hablar de Isabel Barreto de Castro, que fue una gallega divina de Pontevedra, que fue la primera mujer almirante. Ajá. Bueno, ¿almirante qué significa? Sí, almirante, capo arriba del barco. Capa de la navegación, así. Exactamente, es un grado en la marina, ¿no es cierto? Esta mujer, no sé por 1567, parece que era hija de marinos y nieta de un marino portugués, que había gobernado también la India portuguesa. Pero nace en el momento en que España y Portugal éramos un solo país. Y si digo éramos, porque nuestros ancestros, en aquella época, éramos todos juntos parte de las Españas, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión que era una familia con cierta nobleza y en un momento son trasladados al virreinato del Perú, porque el padre era uno de los conquistados del Perú. Y ahí se conoce con el adelantado, que era un título muy importante, Álvaro de Mendaña. Álvaro era un hombre que había perdido su fortuna, pero tenía todavía su prestigio. Y Álvaro de Mendaña e Isabel Barreto se miraron, se flashearon y, sácate, se casaron. A los 18 años ella se casa y él, unos años después, le dan para que organice una misión al Océano Pacífico para encontrar supuestamente las islas con el oro del rey Salomón. La cuestión que él prepara una flota de cuatro barcos, casi 380 hombres, pero Isabel dijo yo, vos no te dejo. Ah, mira. Me subo al barco. En 1500 estamos hablando. En 1595. Claro. No sé, yo te digo, escucharme, las feministas de hoy se caen en aquella época y las mujeres de aquella época la sacan corriendo por decir, no, locas, nosotros teníamos más derechos y manejábamos más la cosa que ustedes. Esa. La cuestión es que se suben también tres hermanos de ella y un cronista portugués, Pedro Fernández de Quiroz, que luego fue un nombre muy importante y con el cual ella se llevó muy mal por muchas razones. La cuestión es que si las marquesas le ponen eso por el marqué del Perú. Dice, bueno, para quedar bien con la esposa del virrey, que es marqué del Perú, le ponemos Islas Marquesas. Encuentran unas islas donde se suponía que estaba el tesoro del rey Salomón, no encuentran ningún tesoro, pero le ponen igualmente Islas Salomón. Esas islas existen todavía, por supuesto, y fueron parte del virreinato de Nueva España, lo que es México. O sea, esas islas fueron también partes nuestras, porque éramos todos compatriotas. La cuestión es que estando en nuestras islas, en la isla de Santa Cruz, el pobre Álvaro de Mendaña se me enferma, muchachos. Malaria grave y se muere. Sí, no había vacunas, supongo. No había vacunas, pero como Álvaro de Mendaña tenía una cédula especial del rey, él podía nombrar a la persona que quisiese. Y nombra a su mujer gobernadora en tierra. Y a su cuñado, Lorenzo Barreto, almirante de la expedición. Perfecto, está ahí todo bien. ¿Qué pasa con Lorenzo? Se me enferma también Lorenzo. Se muere Lorenzo. No, bueno, pero... Sí, sí. Esa era bruja. No te crees. Bueno, tengo un poco. Queda ella a cargo de la expedición como adelantada del Mar Océano, que era el título que tuvo Colón, adelantado del Mar Océano. ¡Guau! Entonces la considera la primera mujer almirante. Ahora, en un momento ella tiene unos problemas con los indios y carga toda la tropa en sus barcos y arrancan para Filipinas. Pero era medio caprichosa, Isabel. Entonces, por ejemplo, los marinores protestan. Usted está usando el agua dulce para lavar su ropa, el agua dulce para beber. La cuestión es que ella se maneja con mano muy dura e incluso llega a justiciar a algunos marineros que contravinieron sus órdenes. O sea, junto al timón, la escoba voladora la llevaba Isabel, ¿eh? Mira qué... Era complicadita. Pero bueno, llegan a Manila, todo bien, y empiezan a establecer rutas. Es decir, hay que considerar que no hay gente de mucho coraje personal y coraje físico, porque están creando rutas nuevas. Porque, ojo, había que descubrir la ruta de ida que te lleva, digamos, el viento y el mar. Y había que encontrar la contravuelta, que no era la misma línea, porque la ola, digamos, la corriente marina, la tenías en contra. Había que encontrar otra que te llevara a favor. La cuestión es que, bueno, pobrecita, la viuda llega nuevamente a Filipinas y ahí se casa con otro caballero. Fernando, era jovencita, che. No le vamos a mandar manteniendo a la viuda tanto tiempo. Pero igual eso es atípico para la época, ¿no? ¿Que se case dos veces? No, 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 he encontrado un montón de casos de mujeres casadas dos, tres, cuatro veces. Depende también de la jerarquía social, ¿no es cierto? Estar en una mujer con cierta jerarquía. Claro. Cierta nobleza en la familia, el marido también importante. No eran necesariamente ricos, pero, digamos, tenían un buen pasar y se casa con un caballero de la Orden de Santiago, que es el miembro de la Orden de Santiago, que era ser un hombre muy cercano al rey. La cuestión que con el marido también, otro aventurero, se largan a Acapulco y luego llegan a Guanaco, Argentina. En Argentina, no existía Argentina, ¿no es cierto? Bueno, el territorio que ahora es... Guanaco, territorio hoy argentino que en aquel momento pertenecía al virreinato del Perú. O sea, los argentinos y los uruguayos y los paraguayos bolivianos tuvimos 250 años de unidad con Perú, ¿cierto? Fuimos peruanos también. Por ejemplo, Belgrano, vos ves la partida de nacimiento de Manuel Belgrano y se maneja José Joaquín de corazón de Jesús Belgrano, nacido en la ciudad de Puerto de Buenos Aires, reino del Perú. La partida de nacimiento de Belgrano dice reino del Perú. Bueno, volvó a Isabel. Isabel acá tenía la encomienda, luego regresa al Perú, finalmente fallece en 1612. Pero el mérito que tuvo Isabel Barreto, mujer difícil, un poco severa, pero muy corajuda, no fue el solo tener dos maridos, o sea, también una mujer hermosa, sino que estableció rutas. Y con esas rutas se estableció progreso, y con ese progreso se fue uniendo también el mundo, porque el mundo antes de España era inconexo, ¿viste? Los continentes estaban todos separados, nadie se conocía con nadie. Así que a Isabel Barreto de Castro y de Mendaña, navegante, adelantada de la mar o cero, y primer almirante conocida de la historia. Mirá vos. En 1695 fue almirante, una joven que no llegaba a los 30 años de edad. Qué locura ponerse ahí al mando de un barco en ruta. Asumir, claro, asumir. Y además, recordate que sus tripulantes eran 380 hombres, la mayoría considerados hombres de mar y guerra, que sí que eran hombres veteranos de muchísimas expediciones, hombres que habrían combatido en el mar, y además, ¿sabes cuál es el tema también? De esta manera, se fueron creando nuevas puestos de avanzada con Filipinas, que ya formaban parte de la corona española, para poder enfrentar a los piratas ingleses. Pero además, los filipinos eran personas muy cercanas a los españoles, muy agradecidas. ¿Por qué? Porque Filipinas, antes que lleguen los españoles, antes que Felipe II instale a Ibases, eran 8 tribus dispersas, muy sujetas a la maldad de los piratas chinos y japoneses. Sí. Entonces, incluso hablan todas lenguas distintas. España los unifica, les mantiene sus lenguas, pero les enseña español a todos, con lo cual, entre ellos se empiezan a organizar, y luego, una vez que son considerados parte del mismo imperio, empiezan a desarrollar comercio, y ya los chinos no podían venir a robar, sino que tenían que comercializar. Y los filipinos aprendieron a comercializar. De tal manera que se benefician también de las disputas entre China y Japón. Porque China y Japón no comercializaban oficialmente entre ellos, pero sí lo hacían sus comerciantes a través de Filipinas, con lo cual, Clint Caja, hacían los filipinos. Apunta tal que vos sabés que es curioso, pero una vez, una de las tantas fragatas españolas llegan a Filipinas, y los filipinos se quejan, dicen, bueno, queremos la protección, porque somos súbditos del rey, porque vinieron unos piratas japoneses. ¿De dónde vinieron? Y los filipinos señalan con el dedo, a tal punto en el horizonte. Y de ahí se mandaron. Se mandaron los españoles, cayeron en una costa japonesa, y vos podés creer que, de casualidad o de la providencia divina, cayeron justo donde estaban los piratas japoneses. Se baja la infantería española, molió a palos a los japoneses, que eran todos samuráis, todos tipos muy entrenados y demás, los españoles los molieron a palos. Y la crónica aparece, no solo en la historia española, sino en la historia japonesa. Los japoneses decían, era un hombre bravo, decían, bajaron lagartos del mar por las corazas españolas, y eran 40 o 50 infantes de marina que derrotaron a entre 500 y 1000 samuráis japoneses, que salieron corriendo espantados por el coraje de estos españoles. Obviamente, no cayó más piratas españoles en la zona de Filipinas. Mirá vos. Y a partir de ahí, los filipinos establecieron el comercio que llegó hasta el Río de la Plata. O sea, vos sentías en 1810 la Cámara de Comercio Filipinas en Buenos Aires, que la dirigía Martín de Alzaga, héroe de la defensa de Buenos Aires. Mirá vos. Así que, ¿qué pasó en aquellas épocas? Se estableció una moneda común, el Real de A8, que fue la moneda más fuerte que imperó durante 300 años en todo el área del Asia-Pacífico y América, y la economía de Asia y la economía de América fueron complementarias. Mirá vos. A punto tal... Hablando un poco de rutas, de cómo fueron creándose las rutas, ¿no, Marich? Así es. Y a punto tal de que la moneda nuestra, que se acuñaba acá en Alto Perú, lo que es Bolivia, y también en México, en los dos lugares donde se acuñaban, el Real de A8, que invito a todos tus oyentes que busquen Real de A8 en Google, y van a encontrar que tuvimos la moneda más poderosa del mundo. Ah, algo pasó entre medio. Lo dejaremos para una nueva columna, ¿qué pasó entre la moneda más poderosa del mundo y el peso devaluado, no? Y las 30 monedas distintas y devaluadas. Vos pensás que hoy necesitas 300 pesos para comprar un Real de A8 de colección. Pero 300 pesos porque a nuestra moneda le quitamos 9 ceros. Si no, hoy necesitarías 300.000 millones de pesos. Mirá cuánto se ha devaluado a partir de la independencia nuestra moneda. Si querés, otro día hablamos de cómo era la economía antes de la independencia. Me encantaría. Me encantaría. Ahí vemos bien qué pasó, para dónde se fue la plata y todas esas cuestiones. ¿Por qué ruta? ¿Por qué ruta parítima se fue la plata? ¿O no? Te lo cuento el martes que viene, ¿querés? Dale, quedamos así, Patricio. Muchísimas gracias. Entonces nos quedamos con esta historia. Isabel Barreto, la primera mujer altamigrante de América. Me encantó.